Para todo tipo de eventos, ahora con el nuevo servicio de transmisiones en vivo, así que no lo duden, Fotostudio Vicente Hola, mi nombre es Anayeli y los invito a que se suscriban al canal de Vicente Martínez Hernández, saludos Hola, mi nombre es Jimena y los invito a que se suscriban al canal de Vicente Martínez Hernández No se les olvide dar like al video No se les olvide darle like al video No te atormentes No tengo ni que saber lo que hiciste conmigo En que pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, no me lo atravesó Es decir no me lo atravesó Yo no me encargo de esto Saludos a ustedes Saludos muchachas, saluden Saludos 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 Si quieren comer igual a Paquito las va agarrar En el patio de su casa se sale a calentar En el patio de su casa se sale a calentar Uy 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 que igual está fea, mire como se venera Uy 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 que igual está loca, mire como baila loca Uy 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 que se sube el palo, mire que ella se subió Uy 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 que se mete el odio, mire que ella se metió Uy uy que igual está loca, mire que ella se metió Uy 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 que igual está loca, mire que ella se metió Y nos van los zapaternos de la vida Que bueno, que bueno, que bueno por ahí que están bailando los temas